¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4 y 5, nos va a salir este, el blanco, el que ha hecho 5 blanco es el que nos va a salir Ya podemos apretar donde queramos, enseguida, más tarde, me estoy esperando un poco para que lo veáis Apretemos, cuando apretemos nos va a salir el blanco y al lado justo habrá un negro, fijaos y veréis Me sale el blanco que he contado hasta 5, al lado del negro, fijaos Siempre sale el balón que hace número 5 Si queréis abrir un balón de estos, tenéis que tener claro que os va a salir siempre el que hace número 5 No es suerte ni nada, es el que cuando cuentas en principio es el quinto balón Os lo voy a mostrar otra vez Voy a hacer otro fichaje y lo voy a hacer Si no lo creéis, probadlo vosotros mismos y veréis Probadlo y os daréis cuenta del tipo este timo que ha hecho, el pez, que no me gusta nada Aunque el juego me gusta bastante, pero esto creo que se han equivocado Se han equivocado bastante en esto, lo han hecho bastante mal Fijaos, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 Nos va a salir un balón dorado Voy a apretar rápido esta vez Y nos sale el dorado que hacía 5 Como ya digo, no quiero desprestigiar al pro ni nada Porque me parece un juego fantástico Me parece muy bien este año el juego que han sacado Pero en este aspecto de fichar y esto, están muy por detrás de FIFA En el FIFA Ultimate Team Creo que también están muy por delante de esto Y en ese aspecto creo que deberían mejorar el pro Pues bueno, aquí os dejo un nuevo vídeo Si te ha gustado dale like Comenta lo que quieras Suscríbete si no lo estás Y hasta otra ¡Gracias!